Malas vibras, a ver Siempre me rodearon malas vibras Ahora que estoy aquí en la cima todos se me arriman Si les dices que no estás se agüitan Más de mi vida intentan apagar de prisa El que tienes porque le ha chingado Hubo de rata robando al que le ha ayudado El tiempo deja buenos amigos O como en mi caso te muestran los enemigos Aunque el dicho es cierto con dinero vaya el perro Sea agradecido por los jefes detuvieron Pero en esta vida no hay que ser del todo bueno Confías de una lagareada cruzándote el pecho